¡Aquí, aquí, aquí! Mi nombre es Fanny López. Bueno, ¿por qué están protestando este año? Formalmente no ha iniciado el calendario. Sí se ha iniciado el calendario, pero lo que pasa es que iniciaron sin profesores. Faltan muchos profesores. Y faltan hacia dos horas. No hemos tenido hacia ahora este año. No ha habido vigilancia y están pasando muchas cosas entre los colegios. Entra todo el mundo y así no es. Entonces nuestros niños necesitan. La educación es un derecho. Entonces le decimos a la gobernación del César que por favor nos colaboren. Le pedimos al presidente Petro que por favor nos colaboren. Que esto llegue, mejor dicho, a oíso del presidente que es lo que queremos porque la gobernación no nos escucha. Ya no es la primera vez que hacemos paro. Tenemos como tres años consecutivos y está haciendo paro. Tapando las vías para que nos puedan escuchar. No. Pare ya. Nuestros estudiantes se respetan. La educación es un derecho. Muchas gracias a ustedes, al canal MSN, por estar acá ayudándonos. Gracias. Mi nombre es Juan Esteban Luna de Navides, personero del Colegio Andrés Bello, ubicado en el sur de César. Uno de los mejores colegios a nivel departamental. Hoy, junto con mis compañías del Colegio San Alberto Magno, somos alrededor de 5.000 estudiantes, los cuales no contamos con docentes. ¿Cómo es posible que se nos vea el artículo 67 de la Constitución Política del 91, también de hechos fundamentales de la Constitución de Educación? ¿Cómo es posible que un estudiante de grado sexto ingrese a las 10 y media de la mañana a clase, tenga una hora de clase y quede libre el resto de jornada? ¿Cómo es posible, también, que mis compañías del colegio de grado 11, los cuales presentan la prueba CIFES este año, no tengan clase de filosofía? La educación es muy importante para esta prueba de estado. Si queremos un mejor futuro, debemos invertir en la educación. ¿Cómo es posible que hablemos de educación de calidad? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cómo podemos tener unos buenos estudiantes en un buen futuro si no tenemos esta educación? ¿Qué pedimos? Respuesta pronta. Queremos entrar a la clase. Queremos una mejor educación. Pedimos el apoyo de todos los entes gubernamentales, nacionales, municipales. Señora gobernadora, sé que me están mirando acá por el SN, por favor escúchenos. Queremos que llegue usted acá. Así que cuando llegue un resultado de los CIFES, también queremos que llegue usted acá. Señor presidente, si es más, si usted mira esto, también, por favor escúchenos. Es su pueblo, somos nosotros los estudiantes, el futuro del país. Muchas gracias.